Gracias, en efecto, la Cuarta Exposición Internacional Cubindustria 2024 quedó inaugurada este martes en el recinto ferial Pavejo. Al corte de cinta asistió el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien posteriormente realizó un recorrido por el área expositiva que abarca unos 4.000 metros cuadrados. La feria muestra productos y servicios, desarrollos y propuestas de proyectos integradores de alrededor de 520 expositores, de ellos 146 extranjeros de 11 países. Escuchemos qué apuntó el vicetitular del sector, Ernesto Sedeños Rodríguez, durante la inauguración. Y se cuenta con una pasarela para mostrar producciones de la industria ligera que tributan fundamentalmente a la población. La exposición muestra las fortalezas de la industria cubana y es una oportunidad para identificar y concretar proyectos de negocios en el sector que sean sustentables, productivas y financieramente, que permitan un mejor aprovechamiento de las capacidades instaladas disponibles para lograr incrementar la producción nacional en función de las necesidades de los sectores estratégicos, la población y las exportaciones. En la muestra expositiva están representadas además varias empresas de las industrias locales, el fondo de bienes culturales y las formas de gestión no estatal, las cuales complementan el entramado industrial de nuestro país. ¿Por qué Cuba Industria? Porque toda la industria para desarrollarse necesita de transporte. Y nosotros en la gama de vehículos que comercializamos tenemos rastras, camiones, semirremorques, vehículos ligeros. Y es una presencia imprescindible para la industria de desarrollar el transporte. Ustedes tienen una experiencia muy importante. Hoy estuvimos en la zona económica de desarrollo de Mariel. Y bueno, yo lo ilumbro muy bien. Lo importante es hacer seguimiento, hacer seguimiento estricto de las agendas, trabajar con puntos comunes fundamentales. Ahí tenemos todo lo que es química, todo lo que es vidrio, metalmecánica es importante, hay complementariedad. En el marco de la feria asociada a Cuba Industria 2024, se celebrará el tercer foro de diseño a diseño limpio, como lo han nombrado, donde se mostrarán las potencialidades de esta actividad y su vínculo directo con la innovación para los desarrollos. Así, despido este contacto desde Pavespo. En próximas emisiones informativas ofreceremos nuevos detalles. Gracias por ver el video.